Ni los periodistas estaban convencidos de la Ley de Seguridad Nacional que presentó su fracción en la Cámara de Diputados, por lo que coincidieron en que fue mejor posponerla para someterla a revisión con verdaderos especialistas. El presidente del Frente Juvenil Revolucionario, Juan Carrillo, dijo que antes de tomar una decisión, los legisladores deben de estar bien asesorados. Y yo creo que nuestros señores diputados ya han trabajado en un profundo análisis de la ley, pero esto se tiene que consultar además con expertos en el tema, con expertos en seguridad, con expertos en temas de procuración de justicia, con expertos en temas militares, etc. O sea, se tiene que consultar con una amplia gama de expertos en el tema, no solo hacer la propuesta, sino a la hora de aprobarla se tiene que hacer un profundo estudio. En entrevista aparte, el diputado Paul Carrillo opinó que es necesario hacer modificaciones a la ley. Que no se le puede dar muchas facultades al presidente de la República, hay que limitarlo. El Ejército no debe ser el responsable de la seguridad pública, para eso existen las corporaciones, porque el Ejército es la última instancia que nos queda, aún mantiene una credibilidad muy fuerte, gracias a Dios, afortunadamente así es, aún debe quedar fuera del tema de la vigilancia, sus facultades y sus tareas están muy bien limitadas. Entre algunos puntos importantes que contemplaba la ley, estaban legalizar el espionaje telefónico, creación del estado de excepción, creación de las figuras de información confidencial y obstáculos a la seguridad nacional, entre otras. Con imágenes de Germán Espiridión, para Notivisión, Patricia Vázquez.